el único token que aparece en este caso es Ethereum, si nosotros queremos agregar otro pinchamos en agregar, acá tenemos que buscar token que pertenezcan a Ethereum, si no, no les van a aparecer, por lo tanto siempre corroboren que acá les aparezca ¡Hola Cripto Lunático! espero que estés genial, soy el Lunax bienvenido al canal y a un nuevo tutorial sobre Metamask, una billetera sin custodia que nos permite conectar aplicaciones descentralizadas, recuerda que puedes ver el curso completo en mi canal hoy vamos a conocer lo que es la billetera Metamask, Metamask es una billetera sin custodia esto significa que nosotros tenemos las palabras claves, por lo cual siempre tenemos control absoluto de nuestro dinero y también nos permite almacenar todos nuestros criptoactivos e inclusive coleccionables esta billetera te permite sólo guardar tokens de lo que es la cadena de Ethereum en su interior hay una parte donde tú puedes corroborar todas las monedas que puedes guardar así que ahí tú puedes buscar la que te interesa y corroborar si la puedes almacenar otra característica muy importante es que nos permite conectarnos a la Internet 3.0 ¿Pero qué significa que nos podamos conectar a la Internet 3.0? esto significa que cuando nos conectamos a una de estas aplicaciones nuestra billetera también se enlaza y todos los fondos que hay en ella esto permite que podamos realizar transferencias sin intermediarios o sea ya no necesitamos a PayPal ya no necesitamos a Transbank etcétera bueno cripto lunatico si te interesa conocer más esta billetera ahora vamos a ver un tutorial para que la puedas usar en el computador o en el celular si desean instalar metamask en el celular deben venir a Google Play buscan metamask les va a aparecer instalar lo presionan y comienzan el proceso de descarga e instalación si nosotros queremos instalar el metamask en el navegador break es muy simple venimos acá a los tres puntitos vamos a extensiones acá venimos a web store y acá debemos buscar metamask una vez que lo ingresamos aparece añadir simplemente pinchamos confirmamos que deseamos añadir la extensión debemos esperar que termine el proceso y lo corrobora de forma automática una vez abrimos metamask nos va a dar la bienvenida nos va a indicar que podemos guardar todos nuestros criptoactivos y además nos podemos conectar con aplicaciones descentralizadas lo que actualmente le llaman la Internet 3.0 aquí nos da dos opciones sincronizar o recuperar una billetera que ya hubiésemos creado o crear una nueva billetera en este caso vamos a crear una nueva billetera acá nos indica que metamask le encantaría recopilar alguno de nuestros datos y todos que si queremos aceptar o no en este caso vamos a poner la configuración normal que ellos ofrecen ahora viene un proceso importante que son las palabras claves pero para que estas telas de cuando lo instalas en el celular primero tienes que realizar una transferencia a la billetera esto te lo voy a enseñar un poco más adelante en el vídeo pero ahora te voy a mostrar cómo son las palabras clave cuando por primera vez tenemos valor en nuestra cuenta o sea hemos transferido alguna criptomoneda nos va a pedir que creemos dos cosas la primera la clave de acceso rápido que es para poder ingresar a metamask y luego nos va a entregar lo que son las claves semillas estas son extremadamente importantes porque estas son las claves que te dan acceso a tu billetera para poder ingresar desde cualquier parte del mundo estas claves te van a servir para recuperar tu billetera cuando se te pierda el celular se te haya formateado o cualquier evento estas claves te aconsejo que las guardes escritas en un papel no las vas a poder grabar no las vas a poder sacar un screenshot nada así que sí o sí hay que escribirlas a mano porque después te van a pedir que las ingreses para validar que las guardaste y así realmente ya te dan el acceso total a la billetera y por lo tanto va a ser 100% controlada por ti si estas claves se te llegan a perder vas a perder el acceso a tu cuenta y por lo tanto todo lo que hay en ella y ya terminado el proceso ya tenemos instalado lo que es la billetera y funcional acá nos da la bienvenida y nos invita a hacer un recorrido para conocerlo mejor lo otro que deben saber es que la billetera cobra comisiones cuando ustedes hacen transferencia es el único costo que tiene nos lo indica aquí lo primero que nos muestra en la dirección de nuestra cuenta esto significa que estos numeritos que están acá es el ID de nuestra cuenta nosotros ponemos esto y nos vamos a poder transferir a la cuenta lo de acá arriba me dice la cuenta que es porque porque dentro de esta billetera nosotros podemos crear múltiples cuentas y en cada una de esas cuentas podemos tener token distintos por lo tanto nos está indicando que esta es la cuenta número uno ustedes le pueden poner el nombre que deseen acá estas tres barritas nos indica que es el menú principal nosotros lo seleccionamos y va a aparecer el desglose de todo lo que tenemos en este caso acá nos muestra que es el navegador si nosotros pinchamos ahí nos vamos a conectar como internet y a estas aplicaciones descentralizadas al continuar nos indica y nos abre una ventana del navegador acá igual nos da algunas recomendaciones y todas las que ven acá son descentralizadas ahora les voy a enseñar a usar la billetera así que la seleccionamos y nos va a mandar aquí el único token que aparece en este caso es ethereum si nosotros queremos agregar otro pinchamos en agregar acá tenemos que buscar token que pertenezcan a ethereum si no no les van a aparecer por lo tanto siempre corroboren que acá les aparezca por ejemplo vamos a buscar bat aparece ahora voy a buscar cómodo este no va a aparecer porque no es de red de ethereum se entiende entonces aquí verifican cuáles pueden guardar una vez que seleccionan el token que se quieren transferir ustedes lo pinchan y les van a aparecer dos opciones enviar en caso que ustedes quieran enviar estas criptomonedas a otra cuenta o recibir en caso que quieran transferirse a su cuenta en el caso del celular ustedes tienen que transferirse para habilitar las claves entonces si ustedes ponen recibir acá les van a aparecer cuatro opciones la primera es compartir su dirección la van a poder mandar por correo whatsapp por donde necesiten la otra opción es por código qr en este caso ustedes lo pueden escanear y al tiro se va a conectar a la cuenta para que puedan transferir o pueden copiar la dirección pública si la quieren copiar solamente la pinchan y estaría listo la tercera opción es que puedan comprar criptomonedas con una tarjeta de crédito aunque si ustedes la pinchan como ven dice pronto esto significa que todavía no está habilitado y la cuarta opción solicitar yo nunca la usado así que no se las puedo enseñar la otra opción es enviar si nosotros pinchamos acá va a aparecer que seleccionemos la cuenta recuerden que ustedes pueden crear diferentes cuentas en este caso solamente hay una que es la cuenta número 1 acá abajo nosotros tendríamos que poner la dirección a la que queremos enviar y luego si tuviéramos alguna moneda nos diría qué moneda queremos transferir solamente vamos a poder enviar las monedas que tengamos eso es lo básico de la billetera que tienen que saber para poder tener ustedes y también para poder enviar bueno compañero ya hemos instalado la billetera ya conocemos los procesos básicos me cabe resaltarte en temas de seguridad que siempre recuerde guardar bien tus palabras claves recuerda que cualquiera que las tenga va a poder acceder a todos los fondos y todo lo que hay dentro de la billetera también te recuerdo que para poder activar las palabras claves en el celular primero tienes que transferir ya sabes ahora cómo se transfiere para que lo puedas realizar también te quiero invitar a que veas el próximo vídeo en el cual vamos a ver cómo conectarnos a las aplicaciones descentralizadas bueno cripto lunático espero que el vídeo haya sido de tu agrado si es así recuerda dejarme un like para saberlo además te invito a que te suscribas al canal para que sigamos aprendiendo a esta billetera y de otras plataformas que te voy a traer de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que esté muy bien y como siempre recuerda seguir educando te para aumentar tus ingresos